Ella dijo que se iría lejos, que el beso del mar suele ser intenso Que el sol está tan dentro de su propia vida y no hay frío allí Él le dijo que se quede cerca, que los recuerdos no son más que una enorme flecha Que atraviesan tan dentro de su propia vida para no salir Vamos a estar dentro de las olas, tan solo una hora hasta respirar Vamos a ver las almas estrellas, cómo se interpretan Si tú estás aquí Si tú estás aquí Vives tan dentro de sus besos Son tan tiernos y eternos Vives tan dentro, vives tan dentro de esos besos, de esos besos Son tan tiernos, son tan tiernos y eternos Vamos a estar dentro de las olas, tan solo una hora hasta respirar Vamos a ver las almas estrechas, cómo se interpreta Si tú estás aquí Si tú estás aquí Oh, 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 Vamos a estar dentro de las olas Tan solo una hora hasta respirar Vamos a ver las almas estrechas ¿Cómo se interpreta si tú estás aquí? Si tú estás aquí ¿Cómo se interpreta si tú estás aquí? ¿Cómo se interpreta si tú estás aquí? ¿Cómo se interpreta si tú estás aquí? ¿Cómo se interpreta si tú estás aquí?